El salvadoreño que se respeta desde el día antes que llegue diciembre se prepara para la Navidad. Soy Sara Reyes y le invito a que me acompañe por este recorrido en San Salvador en búsqueda de los adornos navideños. La celebración de Navidad es una tradición extendida en el mundo entero. Una época especial de acercamiento entre familia y amigos para compartir. Pasar el tiempo con la familia, disfrutar y sobre todo sentir el calorcito, la compañía que todavía estamos junto a pesar de la situación que se está viviendo sobre el COVID. La decoración navideña se expande por todo el país. Municipios y cabeceras departamentales decoran su centro con adornos especiales, entre los cuales se incluyen luces inteligentes, árboles navideños, campanas, coronas, entre otros. Pero miles de salvadoreños también dedican un tiempo para llevar el espíritu navideño a su hogar. Hoy empieza la gente a comprar desde en septiembre, a finales de septiembre, octubre. La gente, acuérdese que la gente el tiempo pasa y trabaja y disfruta. Ahora la Navidad antes, con los árboles se ponen a ver cómo van a arreglar las casas. En el corazón de San Salvador, los diferentes adornos y luces encienden la melodía de la época. Las luces le andan entre 3.50, se le deja 3 dólares. La novedad de esta Navidad ha sido esta malla con luz LED. Estas que son guías, el mismo foquito hace dos colores, viene para 9.50, 8 lo menos. Entre los artículos más esenciales y que no pueden faltar en esta época son los finos artificiales. Para muchos, uno de los momentos más especiales es poner el arbolito navideño. Pues acá encuentra árboles desde un pie hasta 12 pies, árboles ya con luces incluidas, de un solo color o de varios colores. Por las calles de la capital, podrá encontrar diferentes emprendedores que ofrecen adornos navideños a precios accesibles. Sin importar el tamaño del árbol, el color de las bombitas o la cantidad de luces, la verdadera esencia de esta época es pasar tiempo con familia, amigos, pero sobre todo recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Soy Sara Reyes y esto es Código 21.